Feliz y bendecido día para todos, como amanecieron, como van a empezar este nuevo día de semana, espero que les empiecen de una manera sorprendida, agarrados de la mano a los capítulos, con mucha fe y mucho entusiasmo por la vez. Hoy les voy a enseñar a hacer unos deliciosos huevos con espinacas. Con estas espinacas que yo cultivo aquí en mi casa, que agregué un poco de hojas de espinaca, están súper fresquitas, son 100% orgánicas, porque yo las cultivo sin químicos y sin nada. Entonces, acá tenemos la cebolla de huevo con salicita, pimienta y ajo cristalizando. Cuando ya esté su cristalizadita, le vamos a agregar la espinaca. Agregamos la espinaca. La revolvemos, la espinaca la dejamos un ratito, no mucho tiempo, porque ya absorbe todos los aromas en el rato. Cuando ya esté aquí cristalizadita, que perdón, cuando ya esté aquí pazonadita con la cebolla, agregamos los huevos. Acá voy a hacer desayunos para tres personas, entonces agregamos tres huevos por cada persona. Es muy importante consumir bastante huevito. Entonces, revolvemos y ahorita les enseño cómo me quedo esta delicia. Es muy fácil de hacer y son muy nutritivos. Hoy les voy a hacer el video sobre la fe, donde les voy a hablar sobre la fe. Y por qué muchas veces las personas no tenemos esas cosas que queremos rápido, porque muchas veces nosotros tenemos fe en otras cosas que no son las convenientes. Entonces, no se pierdan este video en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube. No se pierdan este video. Yo, lleven lápiz y papel para que anoten y para que aprendan, para que ustedes también logren sus metas y logren sus sueños. Dios les bendiga. Esta semana va a ser una semana de muchas sorpresas. Les tengo muchas sorpresas. Les tengo muchos videitos que le van a nutrir y van a fortalecer sus vidas, sus sueños y sus deseos agarraditos de la mano de Papito Dios. Dios les bendiga. Y ahorita les enseño cómo quedan plataditos y sus deliciosos huevitos.